Valero, Edwin, ¿de qué parte de él? Atrás de su truza azul es Edwin Valero. Tras tanto, el más alto de los dos es Dani Sandoval. Buena a la izquierda por parte de Valero. A la línea media de Dani Sandoval. Buena combinación, tanto arriba como abajo por parte de Valero. Valero tiene la fuerza. Ahí, ahí, Dani Sandoval va para el celo. Una izquierda en corto por parte de Edwin Valero. 7, 8, 9, 10. Así que no puedo Dani Sandoval y rápidamente.